El pasaje bíblico de hoy Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Mangmin cuenta con decenas de iglesias anexas en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo. En países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas y Perú. El reverendo Jerolí ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York que se realizó en el Madison Square Garden fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Sus cruzadas de sanidad han sido transmitidas al mundo entero por diversos medios de comunicación, incluyendo la vía satélite, la radio, el internet. La cruzada del año 2000 en Uganda fue difundida por los medios de comunicación más importantes del mundo entero, quienes lo han calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, generalmente en otoño, al menos aquí en Corea, los agricultores se sienten en bonanza, porque es la época de la cosecha y la mayoría recogerá abundantes frutos. Tan solo mirar los campos llenos de granos, que de lejos se ven como olas doradas, compensa el arduo trabajo del agricultor y hace que se sienta satisfecho y próspero. De la misma forma, hay también una época o estación de cosecha espiritual. En el verano, cuando solo hay hojas en las parcelas, no sabrá si eso al final será paja o trigo. Sin embargo, en el otoño ya los diferenciará en forma clara. El labrador recogerá el trigo y lo almacenará en el granero y quemará la paja. Por eso, los que están siendo cultivados en esta tierra deberán siempre estar listos para el día de la gran cosecha. Cuando el Padre lo llame, no deberá ser esa espiga de paja hueca sin fruto, sino, más bien, deberá ser un frondoso tallo de trigo lleno de mucho fruto, que lo calificará para entrar al hermoso reino de los cielos y a la nueva Jerusalén. Los animo en el nombre del Señor para que, a través de la prédica de hoy, examinen su corazón y vean si su forma de vida refleja la vida del Señor Jesucristo. Amados, en este primer segmento de esta serie estamos viendo la parte física o corporal del ser humano. En la prédica pasada les compartí del matrimonio y del proceso de fecundación y concepción de una nueva vida. Hoy vamos a profundizar en el aspecto de la concepción del nuevo ser, ya esbozado la semana pasada, y veremos, igualmente, cómo Dios escoge o llama y aparta a algunos para su obra. Asimismo, hablaremos de la semilla de vida y del campo en el cual se siembra, es decir, del espermatozoide y del óvulo. Primero, hablemos de cómo Dios elige o llama y cómo aparta a los que va a usar para su reino. A fin de llevar a cabo la providencia del cultivo del ser humano y completar su plan de salvación, Dios, entre los miles de millones de seres humanos, a veces separa a alguien en especial para su obra o establece ciertos criterios para escoger a otros. Por eso, deberá distinguir entre aquellos a quienes Dios elige o llama y a los que Dios aparta para su obra. Si llega a comprender esta diferencia, podrá cumplir perfectamente con el propósito o plan que Dios tiene para usted al hacerlo salvo. Y, asimismo, Dios lo podrá usar como vaso o utensilio de honra para su reino. Cuando Dios elige a alguien, establece ciertos parámetros y los que cumplen esas condiciones serán escogidos por Dios. Por ejemplo, en lo que se refiere a la salvación, Dios ha establecido ciertos principios o requisitos para ser salvo. Y todo aquel que los cumpla será salvo. En otras palabras, todo aquel que acepta por fe al Señor Jesucristo como su Salvador, recibe el Espíritu Santo y vive por la palabra de Dios, será elegido por Dios para ser salvo. Hay quienes creen en la predestinación. Esto es, que Dios en su soberanía ya ha escogido a los que van a ser salvos y a los que no lo van a hacer. Debido a esto, algunos malentienden la gracia de la salvación. Y creen, equivocadamente, que si alguna vez han aceptado al Señor como Salvador, siempre serán salvos aún si no viven conforme a la palabra de Dios. Hay muchas iglesias que enseñan esto. Por eso, no pueden vivir en la luz del Evangelio. Creen que serán salvos aún si viven pecando. Y por eso, siguen y aceptan las distracciones, las costumbres y la moda del mundo. Sin embargo, Dios no funciona así. Dios ya estableció la norma para ser salvo. Y los que cumplan con esa norma en forma voluntaria serán los escogidos para ser salvos. Ahora bien, no será salvo si no entra voluntariamente dentro del vallado de la salvación. O, si a pesar de haber estado dentro del redil, ha salido de esos límites. Más bien, irá al infierno tal cual lo hacen los que jamás han sido salvos. En el libro de Apocalipsis, podemos leer que si no lava sus ropas o vestiduras, esto es, si no circuncida su corazón, Dios borrará su nombre del libro de la vida. Y si Dios lo borra, no lo dude, su nombre ya no aparecerá en ese libro. De la misma manera, a pesar que ahora es salvo, si no vive una correcta vida de fe, su nombre será borrado del libro de la vida. Por eso, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 17, señala, Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí, el templo de Dios es su corazón, donde el Espíritu Santo mora o habita. Si destruye ese templo, Dios lo destruirá a usted. Además, Hebreos, capítulo 6, versículo 4 al 6, agrega, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y, asimismo, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hermano, Dios no perdonará a los que blasfemen y se opongan al Espíritu Santo. Sin embargo, no se rinda. Si se aferra a Dios hasta el final, quizá Dios le dé una nueva oportunidad para arrepentirse. Repito esta parte del pasaje. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esto quiere decir que si alguien que ha aceptado al Señor Jesucristo como Salvador sale del vallado de la salvación, irá camino de la muerte eterna, es decir, al infierno. Por eso, ya se los he dicho, nunca deben criticar ni hablar mal de una iglesia ni de un siervo del Señor que manifiesta el poder de Dios porque eso es oponerse al Espíritu Santo. Manifestar el poder de Dios solo se puede hacer por el Espíritu Santo. Y si critica o se burla de ese obrar milagroso, será como ir en contra del Espíritu Santo. Será lo mismo que insultar a Dios. Los que tal hagan pasarán por pruebas y serias dificultades en sus vidas. Por eso, Mateo capítulo 22, versículo 14, enfatiza, Porque muchos son llamados y pocos escogidos. En resumen, los escogidos son los que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, han recibido el Espíritu Santo y viven por la palabra de Dios. Quizás se pregunte, ¿qué significa entonces ser apartado para el servicio de Dios? Es cuando Dios, quien conoce todo, escoge a alguien en especial para llevar a cabo su providencia en el cultivo del ser humano y guía su vida de acuerdo a su voluntad. Abraham, el padre de la fe, Jacob, quien es el padre de la nación de Israel, y Moisés, quien fue escogido como libertador del pueblo de Dios, son ejemplos de aquellos que han sido apartados y comisionados para cumplir la gran comisión de Dios. El apóstol Pablo también fue separado por el Señor para su servicio, tal como enfatiza Romanos capítulo 1, versículo 1, que dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Hermano, Dios, quien conoce todo, sabrá de antemano cuándo y dónde nacerá específicamente alguien con un tipo definido de corazón. Dios apartará a esa determinada persona para cumplir su propósito dentro de la gran providencia de Dios. Dios sabe todo desde antes del inicio de los tiempos. Sabe quién va a nacer, en qué lugar y en qué momento lo va a hacer para llevar a cabo su maravilloso plan divino. Los que están dentro de este plan supremo de Dios serán apartados por él. Durante los seis mil años de cultivo del ser humano, Dios ha hecho con estos grandes siervos eslabones que conforman la gran cadena de su providencia. En lo que a mí respecta, Dios me ha hecho saber muchas cosas de antemano. Desde el inicio de esta iglesia, Dios me ha revelado diversas situaciones de algunos hermanos. Sea si uno de ellos iba a dejar la congregación, etc. Dios sabe lo que va a suceder el día de mañana o de aquí en cien o en mil años. Por eso, cuando viajo al extranjero para llevar a cabo megacruzadas, Dios sabe quién nos va a ayudar y quién va a estorbarnos. Por eso, Dios siembra de antemano a aquella persona que nos va a apoyar. Como les decía, Dios interviene en cada momento de la vida de los que Él mismo ha separado incluso antes que su embrión fuera fecundado, es decir, antes del mismo acto de la concepción. Y dondequiera que vayan o lo que fuere que hicieran, Dios los guiará y los refinará, permitiendo ciertas pruebas en sus vidas a fin que lleven a cabo su plan divino. Por ejemplo, el apóstol Pablo, como apóstol de los gentiles, padeció penurias y adversidades literalmente insoportables. Y aún así, fue apartado por Dios para predicar el Evangelio del Señor al mundo entero. Y eso se debió a que Pablo tenía un corazón fuerte, valiente y constante. Escribió la mayor parte de las epístolas del Nuevo Testamento. Por eso, Dios intervino en su vida desde su niñez. Es decir, influyó en su educación, formación e incluso en el momento en que conoció al Señor. Desde su infancia, Dios hizo que aprendiera su palabra, es decir, la ley, y lo llevó a estudiar bajo la tutela de Gamaliel para que llegara a ser un erudito en la palabra y así prepararlo para cumplir la misión que Dios mismo había planeado para el apóstol. Otro caso ejemplar es el de Juan el Bautista. Su misma concepción, al igual que toda su vida, ya estaba dentro de la providencia de Dios. La niñez del profeta fue diferente a la de los demás niños judíos. Permaneció solo en el desierto sin tener contacto alguno con el mundo. Su ropa era de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de la cintura. Su alimento era langostas y miel silvestre. Vivió así para preparar el camino al Señor. Como Juan tenía esa misión, Dios lo guió para que viviera una vida sin mancha. Por eso, Dios lo alejó del mundo. Lo llevó a lugares fuera de las aldeas o pueblos y comía únicamente langostas y miel silvestre. Eso fue para que no se contaminara con alimentos ofrecidos a ídolos. Lo mismo ocurrió con Moisés. Dios ya lo había llamado incluso antes de nacer. Cuando su madre lo dejó en una canasta en el río Nilo, Dios ya había preparado a la princesa, hija del faraón, para que en el momento exacto lo pudiera hallar y lo criara como príncipe de Egipto. Además, Dios lo hizo crecer bajo el cuidado de su madre biológica para que así aprendiera de Dios y de su pueblo al mismo tiempo que en el palacio del faraón se instruía en el conocimiento de Egipto y del mundo. Tal vez se pregunte por qué Dios lo hizo aprender todo eso. Lo hizo para que pudiera liderar al pueblo de Dios. Debía tener todo ese conocimiento para hacerlo. Con una mente de esclavo jamás lo hubiera podido hacer. Por eso, Dios hizo que se instruyera en muchas áreas. Igualmente, Moisés tuvo que tener ese conocimiento porque tenía que enfrentar muchas batallas. Durante 40 años pasó por muchas pruebas en el desierto dentro de la providencia de Dios. Y Dios lo llamó por medio de una zarza ardiendo en el monte de Oreb para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto y llevarlo a la tierra prometida de Canaán. En Jeremías capítulo 1, versículo 5, Dios le dijo al profeta, Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Igualmente, Dios conoce el interior del corazón de cada uno, incluso antes que nazca o se fecunde el embrión. Así, dirige la vida de aquel a quien quiere separar para su reino. Para que llegue a comprender la diferencia entre ser llamado y elegido o ser apartado para Dios, deberá entender el significado de presciencia o preconocer y el de predestinar, predeterminar o anticipar. Hermanos en Cristo, a continuación hablemos de la semilla. Ya la hemos mencionado en la primera prédica de esta serie de mensajes, pero ahora explicaré la providencia de Dios al darnos esa semilla de vida. Dios le dio la semilla llamada espermatozoide al varón y a la mujer le dio el óvulo. Dios inició y llevó a cabo el cultivo del ser humano en esta tierra a través de estas semillas. ¿O acaso usted cree que tanto el óvulo como el espermatozoide son producto de la mera casualidad? Dios, desde el principio, le dio a Adán y Eva la semilla de vida para que la vida continuara en esta tierra. Y usted ha sido concebido y ha nacido por esa semilla de vida. Así que Dios no solo es el padre de su espíritu, sino igualmente el de su cuerpo. Sucede lo mismo con el agricultor. El campesino siembra en su campo para cosechar. Ahora bien, la semilla generalmente tiene dos partes. Una crece y se desarrolla como planta y otra almacena los nutrientes de esa misma planta. Y para que esa semilla pueda crecer, requerirá de humedad, temperatura adecuada, luz y oxígeno, entre otras cosas. Tal como la semilla de una planta se siembra, brota y crece en un buen medio ambiente, la semilla de vida del ser humano llega a fecundar a través de un proceso similar. En otras palabras, el espermatozoide y el óvulo se fusionan para concebir una nueva vida y la vida que se ha concebido requerirá de nutrientes de la madre y crecerá en un medio y a una temperatura adecuada. Hermanos, hasta ahora no puedo dejar de asombrarme de la maravillosa sabiduría de Dios y del poder que ha puesto en esta semilla de vida. Por cierto, hay algo que debe tener en cuenta. Es cierto que el granjero siembra y cultiva para cosechar. No tendría sentido alguno si uno siembra buenas semillas y se esfuerza en cuidar el campo si esa cosecha no va a dar fruto alguno. De la misma manera, la razón por la que Dios da la semilla de vida y ha cultivado al ser humano por seis mil años en esta tierra es para cosechar buenos frutos, para cosechar buen trigo. Quizás se pregunte, ¿cuál es ese fruto? No es un fruto material como el que da un árbol, sino es fruto espiritual referido a su espíritu. En otras palabras, el fruto que deberá manifestar es tener un corazón que se asemeje al corazón del Señor y así recobrar la imagen perdida de Dios. Si no manifiesta este fruto, no podrá llegar al cielo donde mora Dios. Será echado a las tinieblas, es decir, al fuego eterno del infierno. Cuando un agricultor cosecha, juntará el trigo en su granero y quemará la paja porque no le será útil. Hermanos, ahora les pido que examinen su vida, miren su pasado, a ver qué clase de fruto están manifestando en su vida diaria. Pregúntese, entre los nueve frutos del Espíritu Santo, ¿cuántos de ellos está manifestando en su día a día? ¿Qué nivel de amor espiritual y de las bienaventuranzas está mostrando en su comportamiento? Hermano, usted debe saber e identificar en qué grado está manifestando frutos espirituales, es decir, en qué medida está llegando a ser verdadero trigo y no paja disfrazada de trigo. Sólo entonces revelará abundantes frutos tal como a Dios le agrada y vivirá una vida valiosa para el Señor y así llegará al reino de los cielos. Hermanos, ahora hablemos del campo o corazón. Ya les he mencionado que tal como las semillas brotan y crecen luego de ser sembradas en el campo terreno, una nueva vida se concebirá por la fusión del espermatozoide con el óvulo. Sin embargo, aquí campo no tiene un significado físico sino espiritual, es decir, se refiere al corazón del ser humano. Así que, en un sentido espiritual, campo se refiere al corazón del hombre. Esta acotación es necesaria hacerla para entender la parte espiritual y almática del ser humano y no sólo quedarnos en un nivel corporal o físico. La Biblia con frecuencia compara el corazón del hombre con un campo o terreno de cultivo. En Mateo capítulo 13, del versículo 3 al 9, el Señor Jesús explica el corazón del ser humano comparándolo con diversas clases de terreno. A saber, el terreno que está al lado del camino, el campo rocoso, el que está lleno de espinos y, por último, la buena tierra. La pregunta es, ¿cómo se forma el corazón del ser humano? Mejor dicho, ¿cómo se ha formado su corazón? Hermano, en realidad usted refleja lo que tiene en su corazón. Cuando menciono el nombre del reverendo Jero Gli, no me refiero a este cuerpo. Me limito a decir mi nombre porque mi yo o ego no es visible. El cuerpo volverá al polvo de donde fue formado. Es como algunas prendas de vestir que nos ponemos por un tiempo. Todas las partes de nuestro cuerpo envejecerán y, al final, volverán al polvo de la tierra. En realidad, el cuerpo no es nuestro ser o yo. Nuestro yo o ego es nuestro corazón. La pregunta es, ¿cómo se forma nuestro corazón? Les doy un ejemplo para que puedan comprenderlo mejor. Si su carro no prende o no funciona de forma correcta, los que lo han fabricado sabrán cómo arreglarlo. Sabrán dónde está el problema. De igual manera, el ingeniero o el maestro de obra que ha levantado una casa sabrá los problemas que puede haber en la construcción. Si las paredes se agrietan, sabrá que el material usado no ha sido de primera. O, tal vez, porque la mezcla de cemento concreto no se ha hecho en forma correcta. En todo caso, sabrá exactamente cuál es el problema. Y así podrá reparar rápidamente cualquier desperfecto. Lo mismo será con la electricidad. El electricista sabrá el cableado que ha puesto en la casa. Incluso conocerá dónde están los puntos de corriente, etc. Sabrá todo eso en detalle. Retomando el mensaje. El carácter de cada uno se forma por la energía de vida que ha heredado de sus padres, la cual tiene un rol crucial en la configuración o constitución de su corazón. Hay algunos que afirman que uno nace o hereda la sangre de sus padres. Pero, de hecho, lo que uno hereda es la energía de vida, que incluye el temperamento, que se transmite a través de los genes de los padres. Esta energía de vida se transforma luego en el carácter de la persona. Si a través de la sangre se pudiera heredar ciertas cualidades, entonces, bastaría con comprar cierta cantidad de sangre de alguien famoso, hacerse una transfusión, y eso ya lo haría alguien de éxito. Tal vez se pregunte, ¿qué cosa es la energía de vida? El diccionario define energía de vida como la capacidad de vivir y desarrollarse. Sin embargo, podemos decir que esta energía de vida es la materia prima, el material sobre el que se moldea el carácter y la personalidad, es innato y heredado. Debe comprender este concepto espiritualmente. Repito, espiritualmente, la energía de vida y la vitalidad es el reflejo de la energía del cuerpo humano. Esta vitalidad proviene de la semilla de vida que es producto de la fusión del espermatozoide con el óvulo por el poder de Dios. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Estos gametos o células sexuales son tan pequeños que no son visibles a simple vista. Como ya dije, cerca de 300 millones de espermatozoides salen de una sola vez. Y entre todos ellos, solo llega un campeón que se une al óvulo. En esa minúscula semilla está contenida toda la energía del cuerpo humano. Cada uno de esos espermatozoides contiene toda esa energía de vida. Es lo mismo con el óvulo. El óvulo u ovocito contiene la energía de vida del cuerpo de la mujer. Hermano, hay cosas realmente sorprendentes en la constitución del cuerpo humano creado por Dios. Por eso, cuando el espermatozoide y el óvulo se unen y se concibe el nuevo ser, el embrión hereda el temperamento y luego desarrolla el carácter, la personalidad e incluso los hábitos y manías de los padres. Les cuento algo. Hace muchos años, aquí en Corea, un hombre que vivía en el campo tenía un problema en los dedos del pie. Caminaba de forma muy peculiar, como estirado. Parecía arrogante. Murió a muy temprana edad y su hijo heredó esa misma postura de caminar. Y, ¿saben algo? Por esa forma peculiar de andar. Incluso, la gente de otros pueblos lo identificaban como hijo de ese hombre. Tenía esa misma forma tan peculiar de caminar, como un poco estirado. Sí, bien estirado. Y personas ya mayores decían que su padre caminaba de la misma manera. Tan solo por la forma de caminar del padre, lo identificaban como su hijo. Esa es la forma como se heredan esos hábitos o manías. Volviendo a la prédica. Hoy en día, con el desarrollo de la genética, se puede combinar una planta cuya raíz es de papa con una que produce tomates. Los genes de la papa y del tomate se combinan y las características genéticas de cada uno se revelarán. No solo los seres humanos, sino también los animales y las plantas heredan características únicas en sus códigos genéticos para multiplicarse en forma continua. Sucede lo mismo con las frutas. Si siembra sandías dulces, cosechará sandías dulces. Se imaginan, hermanos, lo maravilloso y extraordinario que es la creación de Dios en esta semilla de vida. Hermanos, en resumen, el ser humano nace con el temperamento heredado de sus padres y forma su corazón con ese mismo temperamento. Por ejemplo, algunos niños son dóciles y tranquilos desde nacimiento, mientras que otros son impacientes y temperamentales, y podemos ver que sus padres tienen esa misma personalidad. Por eso, la fuerza vital o energía de vida de sus padres es muy importante. Sin embargo, si en una familia hubiera 10 hijos, algunos de ellos heredarían el mismo temperamento de los padres, mientras que otros no lo harían. En ese caso concreto, eso dependerá de las circunstancias en las que los padres concibieron al bebé, el entorno en el que lo criaron, y el afecto que tuvo cada niño durante su crecimiento. Algunos niños nacen y se forman en un buen entorno, sin apremios financieros. No obstante, en otros casos, los padres han pasado por serias dificultades económicas, y sus hijos han sufrido de carencias, y asimismo han visto desde muy tempranidad conflictos y peleas entre sus padres. Por eso, tienen diferente personalidad. También puede darse el caso que sean diferentes debido a la semilla de vida. Por otro lado, es muy importante el medio ambiente en el que se cultiva el corazón del niño. Por ejemplo, cuando un bebé nace, es como un campo en el cual nada se ha sembrado, y como no hay algo sembrado en su mente, no tendrá pensamientos. Sin embargo, en la medida en que ese bebé crece, comienza a ingresar pensamientos y sentimientos en su mente, a través de lo que ve, oye y experimenta. Y todo ello se siembra en el campo que es su corazón. En otras palabras, si algo bueno entra en su mente, algo bueno se sembrará en su corazón. Pero, si algo malo entra en su mente, algo malo se sembrará en su corazón. Por eso, en forma general, podemos decir que el corazón de cada uno se forma por la combinación de factores genéticos con elementos del entorno o medio en el que se ha criado. Para hacerlo más claro, tanto la bondad o la maldad en el corazón del ser humano serán diferentes de acuerdo al campo o ADN que ha heredado de sus padres y en función de todo lo que ha aprendido y lo que ha ingresado a su mente. Amados hermanos, solamente si llega a comprender esto, podrá entender cómo se ha formado y cómo podrá recibir fuerza de lo alto en este proceso de transformación. Por ejemplo, aunque haya nacido con un buen corazón heredado de sus padres, si continuamente ingresa a su mente cosas malas, su corazón se volverá malo, su conciencia también se volverá mal. Igualmente, su forma de pensar, pensamientos y sentimientos no serán los correctos. Su conciencia estará distorsionada y juzgará a los demás de acuerdo a esa conciencia e insistirá en tener la razón. Hermano, debe darse cuenta de esto y examinar su comportamiento. Por otra parte, aún si ha nacido en un entorno negativo, pero comienza a ingresar pensamientos buenos a su mente, su corazón podrá transformarse en un buen campo. Desde luego, hay otros casos. Por ejemplo, a pesar que el comportamiento de uno sea rudo o tosco, incluso hasta malo, si ha nacido con un temperamento dócil y suave, será más fácil que cambie. Como su corazón es bueno, si saca lo malo que ha ingresado a su mente durante su vida y pone en su lugar buenos pensamientos en forma continua, su campo se transformará en una buena tierra. Si el ADN o energía de vida que ha heredado de sus padres es malo y si además ingresa cosas negativas en su corazón, requerirá de más oración y ayuno para cambiar. Sin embargo, debe saber que nada, escúchelo bien, nada es imposible para Dios. Hermano, una pregunta, ¿cómo era su corazón antes de aceptar al Señor Jesucristo? ¿Qué clase de campo o corazón tenía? ¿Cuánta maldad ha podido hallar en su interior al cotejar su corazón con la palabra de Dios? Envidia, celos, odio, rencor, ira, etcétera. Todo eso ha sido sembrado y está enraizado en su corazón. Sin embargo, se acepta al Señor Jesucristo como su salvador. El salvador recibe el Espíritu Santo y vive por la palabra de Dios. Incluso, el peor campo corazón podrá transformarse en buena tierra. Tal vez se pregunte, ¿cómo se puede hacer eso? Les digo, ¿cómo? Por ejemplo, un agricultor tiene un campo árido e improductivo y desea convertirlo en un terreno fértil. Digamos que ese agricultor es nuevo en esa labor y consulta a otro de mayor experiencia quien ya sabe cómo arar el terreno para hacer de él una buena tierra. y se lo pregunta. El de mayor experiencia le dice que debe esforzarse trabajando en el campo y que debe traer buena tierra de otro lugar y mezclarla con la mala tierra que hay en su campo. Sin embargo, este nuevo granjero es perezoso y no sigue el consejo. En ese caso, el campo infértil no cambiará a pesar que el agricultor con mayor experiencia le haya dicho lo que debía hacer. No obstante, un labrador diligente no cejará en su empeño a pesar que el resultado al principio no haya sido tan bueno y como ha seguido el consejo, habrá traído buena tierra y la habrá mezclado con la mala tierra. Así, el campo se habrá transformado en una tierra productiva que dará abundante cosecha. Es lo mismo con cada uno. Su corazón o campo no cambiará si solo se limita a escuchar las prédicas y las recuerda como simple conocimiento. Deberá esforzarse por desechar todo lo que Dios le dice que es malo para usted. Por ejemplo, para que un campo rocoso llegue a ser un buen campo de cultivo, deberá primero sacar todas las rocas que encuentre. Y para que un terreno espinoso se convierta en buena tierra, deberá sacar todos los cardos y espinas. de la misma forma, deberá despojarse de todo lo que la Biblia le manda despojarse y no hacer lo que la palabra le dice no debe hacer. Además, si continúa fertilizando y harando el campo que representa su corazón, es decir, si obedece la palabra de Dios, su corazón se transformará en una buena tierra. hermano, la Biblia le manda desechar las rocas y la cizaña que tiene en su corazón, así que deberá hacerlo. Si la palabra de Dios le dice que no haga algo, entonces no lo haga. En esto consiste cultivar el corazón y así podrá convertir su corazón en un buen campo. Podrá limpiar el campo o corazón que heredó de sus padres y transformarlo en una buena tierra. Para hacerlo deberá obedecer la palabra de Dios y al hacerlo su corazón cambiará y se transformará en un buen campo. Fácil, ¿verdad? Y si continúa obedeciendo la palabra su corazón se limpiará más rápido de lo que usted cree. Ahora bien, alguien que ha heredado un corazón malvado deberá esforzarse más que otro que ha heredado uno bueno. Si se despoja de toda mentira y malicia y actúa en la verdad y con bondad su corazón se convertirá en una buena tierra. Este es un atajo para alcanzar la santidad. No obstante, si no obedece la palabra que se predica, entonces su corazón no cambiará. Se volverá orgulloso y soberbio porque tendrá solo conocimiento. Por eso, lo que Dios realmente desea es que siembre solo la verdad en su corazón y se despoje de toda maldad. Así podrá reflejar en su vida el corazón del Señor. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hoy hemos visto la forma en la que Dios entre los miles de millones de seres humanos llama, elige y aparta a algunos para su reino. Asimismo, tal cual la semilla de una planta se siembra en un campo, brota y crece cuando se le riega y cuida en un clima apropiado y produce fruto, el ser humano que se concibe por la unión del espermatozoide y óvulo debe manifestar el fruto del espíritu que Dios desea. Tal como el hombre y la mujer se unen en un acto sublime de amor, tal cual el espermatozoide y el óvulo se fusionan para crear una nueva vida, el ser humano debe unirse al Señor. Quizás se pregunte de qué unión estoy hablando. Es una unión por fe. Me refiero a unirse con fe al Señor Jesucristo, a ser uno con Él. Es la fe la que nos fusiona y nos hace uno con el Señor. Por eso, el Señor es nuestro novio y nosotros, su iglesia, somos su novia. Esta fe es la vida en sí misma, es la semilla de vida. y por fe recibe la semilla de vida y el Espíritu Santo. Tal vez se pregunte cuál es el proceso de crecimiento en la fe. Es por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Usted vuelve a nacer por el agua y por el Espíritu, es decir, por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Y por fe se une al Señor y se hace uno con Él. Es lo mismo en la unión de una novia con su novio. Una pregunta, ¿está usted unido al Señor? Lo puede comprobar por su nivel de fe. Por cierto, si está unido al Señor, estará también unido al Rey de Reyes y al Señor de Señores. sin embargo, el problema siempre reside en la fe de la novia. La novia puede dudar del novio, esto es, del Señor como su Salvador. Incluso, no podrá creer que el Señor ha preparado una maravillosa morada que está esperando para que la ocupe. Por eso, podrá volver sus ojos al mundo. Hermano, debe cultivar el hermoso fruto del Espíritu que Dios desea que muestre en su vida diaria. Es muy importante en su vida de fe que siempre mediten la palabra de verdad y que actúe de acuerdo a ella. Así, su corazón podrá cambiar y llegar a ser una buena tierra. Dios bendecirá a los que tal hagan, a los que cada día sean transformados y mueran a sí mismos. Oseas, capítulo 10, versículo 12, menciona, Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Tal cual expresa el versículo, oro en el nombre del Señor Jesucristo para que la misericordia de Dios descienda sobre ustedes y así lleguen a ser ese hermoso trigo que Dios anhela tener cerca de su trono en la nueva Jerusalén. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora, oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. ¡Aleluya! Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre del Señor Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad fuera. Toda enfermedad contagiosa fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal y cáncer a la piel. Sana el sida, la leucemia, apoplejía cerebral. Enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer. Hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Sana todo tipo de polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna. Que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desaparezca. Quema por el fuego de tu Espíritu Santo todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales. ¡Fuera! Dios Padre, te pido que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto y nuevo. Otra vez, que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos tuyidos y cojos caminen y salten. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos puedan ver. Que los sordos puedan oír. Que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico, sustancia tóxica o venenosa. Revive los nervios y las células muertas. Que todo espíritu maligno salga de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo el diablo y a Satanás a toda potestad del aire. Fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división. Fuera. Que toda cadena de injusticia se rompa. Que la luz venga sobre tus hijos. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad para que sus almas prosperen y todo les vaya bien en sus vidas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Aumentales la fe, la esperanza y el amor y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Padre, bendice a tus hijos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que has respondido sus oraciones. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. wolve haben. Yui 前 1 1 2 3 4 4 4 4 5 5 6 6 Ahora vamos para, ya empezar! 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4! 2, 3, 4, 2, 3! ¿Para? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Más bien? ¿Para, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Para, lo bueno? ¿Para? ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Amén. Amén.